Juego hijo de feruta ¿10%? Tan corto era Vamos a borrar esta partida porque es capaz que hace conflicto No creo, pero bueno Nadine la bate bien Un enemigo en común Spyglass To get information Ah, eso con el barquito Bueno, ahora tienen que hacer todos los pedos Coye hijo, coye Re bestia Pero que bestia Pick up Coye, boludo Bueno, no subas Anda a cagar Estoy en la zona Que no se puede No se puede Que no se puede No se puede No se puede ¡Todo loco! No se puede Que no se puede Como os alineó va, hacemos la libera ¿qué miras hace viejo? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? la ratera no está arriba de todo que garca está arriba de todo buscando un tesoro que no encontraré nunca hasta afuera, qué boludo pedazos de boludo ¿o no? estoy ciego ya acá está uno de 30 cofres vea, mira la rata, fantasma la rata la rata la rata West Indy la rata ¡CAMUFLATION! 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 ¿Aca me dice el objetivo? Adiós descubro la identidad de un misterioso Bastien Josef ¿Qué fue eso? Un momentito Ah, está bien Ah, yo no reinicié esto, que boludo Pero aca voló Un momentito Un momentito Ahí está Y viejo Ya está, ya lo recalicé Ah, ahí está Las mujeres de Madrid Son las mejores fuera de Madrid Pero Guzal Solo tiene ojos para mí Ahora mismo voy hacia allí Para darle un regalo Te disfrutes Misiones de perseguir Maldición Misiones de perseguir Jamal Ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Persigua el caballero hasta el burdelo! ¡Entra el burdelo! ¡Sigila, sí! ¡Muerte entre dos civiles para camuflarte entre ellos! ¿Qué pistas es un gran matador? ¡Los esclavos abajo está! Me ciego de ver, si estuvieras vivo en la van... ¿De una casa se arrepentían? ¡Claro que sí! ¡Mucho, un único establishivo! ¡Sí, sí! ¡C bronce un desceso! Si quieres proteger a tus amigos africanos, pasas en el Sasa. Que se estén en hielos. No hay falta de firmas. Ya se lo quieren. Soy una parte de la canela. Pero los camarades tienen derecho y particular. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Ambos canadeles. ¿Requiere esto? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Un viejo como yo? Creo que Guzana ya me ha agotado hasta aquí. Busca tu espada. ¡Ay, qué me agarra! Pierre Marquise de Fayette. Ah, se me fue el gos. Acércate a Bastien Joseph. Me fascina... Espera... ¡Ay, qué me agarra! ¡Ah, qué me agarra! ¡Ay, qué me agarra! ¡Ay, ya! Ya llego ¿Y pretendes que yo comparta su destino? Mira alrededor Una amenda Y estos hombres acabarán contigo No soy una amenaza ¿Cómo es que los templarios permiten todo esto? Solo soy la mensajera Pero antes de juzgarme Recuerda Que el oro templario también Compra la libertad de hombres como tú Conozco esta marca No sabes nada No sabes nada, Jon Snow Ser sociable No, no tanto Tiene mucho Muchas mini misiones así De A socializar Sí, en cuanto Sí, tenés que estar escondiéndote Metiéndote en grupos de gente En ese sentido Sí Remetido el tipo Tipo Hola, ¿cómo andan? Bueno, chau A los dos segundos Tienes la marca de un esclavo La elocuencia de un heredito Manos De marinero Y la capucha de un asesco Y pocas asas Creo que naufragaste en la tormenta Yo sé que no me conocen ¿Me quieren conocer? A ver, ¿quién es esta piba? Bastín Josep Nació en 1690 Y no sé cuándo Ah, mirá Como todas las mujeres No quieren decir cuándo nació No quieren decir su edad Nació cerca de Pertau Prince Una inteligente Y capacitada mujer Bastín Josep Tiene muchos Amigos Y colegas Nació libre Y fue criada por su madre Una prostituta De la Dame de Rosa Bastín Josep Hizo a sus primeros amigos Al vender Glimpses of illicit acts To a local children ¿Qué? Vendía niños Levels morally corrupt As a young teenager La corrompieron de adolescente Después le veré más Puedo hacerte todo eso A cambio del paquete No necesito nada Que no pueda ganar Yo mismo Pero demuestra La verdad De tus palabras Y puede que Lleguemos a un acuerdo ¿Quieres jugar? Muy bien Mirás un favor Augusta ¿Quién es el juego del miedo? ¿Quieres jugar un juego? Que escuche bien Ha escuchado bien Se tiene mucho Encima la mayoría De los personajes Están basados en personajes Reales Mezcla historia real Con un poco de ficción ¿De qué? Es un hombre muy muy discreto Encuentra su contacto en la plantación Y dale este mensaje del gobierno Augusta te dará las pruebas que necesitas Si no te vas a dormir, el cangrejito te comerá, dice la canción. Antes de que mis admiradores sospechen. 100% Detalles de la misión, que había que hacer algo en especial. No, 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 no. Calificar misión. No. Jamás. Nadie se desmayó en el baño. Nadie está viva. Nadie se desmayó en el baño. No, no, yo no fui. Yo estoy buscando un ladrón. Que se me escapa. No, no. Se me fue a la mierda. Vení para acá. No. Ah, no era un ladrón. Era un esclavo y lo mataron. Hijo de fruta. No llegué a salvarlo. Se estaba escapando. Maldición. Casi lo mato al esclavo igual. Pensando que era un ladrón. Slave alive. 5. Pero loco, hay un montón de misiones. Vení, vení. Adentro. Loot aim. Todo loco. Teatro. 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 Ya hay un convoy de esclavos para liberar. Me hace a esa trevedad. No puedo usarlo. No, no puedo usarlo. No. no ah 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 ahora por tomar hay que liberar a las esclavas precios ups ah es demasiado bueno ya habéis sufrido mucho la resistencia acá ya hay 4 estoy bastante hecho pipa vamos a rodearlos pero loco como me vieron no no está acá estoy no 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 dale boludo estoy si son libres dale viejo oh no no corran corran que corras este como nos transporta Un área segura Ay, que me van a agarrar Vamos viejo Yo te liberaré Y yo te pasearé No, se me cayó Pero da Sincera, Sinuc Por favor Por favor Se le da en la cabeza No me rendiré Nunca yo me rendiré No Cúrenlo De nada Sorpresa El choripaneo Bueno, vamos a la atalaya El gobernador de Payet celebrará una fiesta en su finca para celebrar la reciente afiliación La primera ¿Vale? No se me cae El gobernador de Payet No se me cae 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 Que es lo de en la cabeza Lo de la cabeza No se me cae No se me cae Lo de la cabeza Claro que está No se me cae ¿Qué es esto? Y si me tiro No, solo es para esconderse Steal key from the guard Pará viejo Está resacado Quiero el cofre Deja de saltar como un Que está arriba entonces el cofre Resacado el tipo Ahí está ¿Qué le pasa señor? Claro, pensé que estaba abajo del ¿Qué? ¿Tengo que robárselo? No puedo Ah maldición, se me fue Y acá hay dos soldados encima Vamos a dar la vuelta Ah maldición Adiós No, no me mires Me miran porque soy negro ¿Verdad? Listo ¿Qué haces? ¿Qué le haces asustados? ¿Qué le haces asustados? Corren viejo, corren Ok, corren ¿Qué le haces asustados? No, 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 no No, no, no Dios adiós vamos a la atalaya vamos a la atalaya synchronize me estoy quemando la estufa me está quemando viaje rápido destrabado en cofrecito flama bebe digo asalto de fe para el teta me metí en quilombo ah ya en escala abajo acá no 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 morita son libres gracias no olvidaré lo que has hecho por mi también debéis ayudar vuestra gente más resistencia se vuelve adictivo esto de de completar el 100% el loot es real no 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 tenemos color para que ignite Ah, es para una distracción, creo Corre, ¿viste? Adiós La violencia Dale, viejo No, yo no fui Dale, boludo Bueno, así fui Corre, boludo No me dejan abrir el cofre Uff No ganó Todo lo que hiciste No ganó Morita Uff, casi nacen vergas A ver, ¿qué me queda acá? Apenas hace suma esto Maroon Misión principal está allá Bueno, voy a hacer esto de paso Quizás a la vuelta agarro el otro No me rendiré No me rendiré Nunca ya me rendiré ¿Qué te gustakun? No me rendiré Hoy Voy a botar la vuelta No se puede liberar esto No, no, no Me cago en la hostia No No, no, no No, no No, boludo Plantaciones Son una buena forma para liberar muchos esclavos de una... Simultáneamente Puedes encontrarlo cerca de Port-au-Prince Y por el resto del Caribe Sin embargo Una vez que una plantación ha sido completamente reideada Se va a convertir en una zona desértica Hasta que un nuevo dueño se establezca En esa zona Veda de la plantación Cuarenta esclavos A la merda Custom Mata a los overseers Ahí hay uno Ahí hay otro ¿Quién llamas, boludo? ¿Quién llamas? Esto es muy muerdo Arx survived Eso es online ¿Lo recomendaron a los chicos? Conozco esa melodía. Gracias, hermano, por pasarte. Hola, altita. Buen día. Ya te soltaron de las reuniones. ¿Te gustó el Ark Survival, amor? Qué raro. Lo conozco de nombre y más o menos me imagino de qué tratará. ¿Supervivencia con dinosaurios? O algo así era. Kill the overseers. Kill the overseers. Estoy bien, altita. Como lo trata el día laboral. Mirá lo malocote esto. Tendría que haber agarrado la tabla allá primera. Tendría que haber agarrado la tabla. El día hace que sí. Acá están haciendo un resumen y se oye interesante. Claro, pero... Pagar a prata. No, 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 no. Todo el chido. No, no. ahhhh 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 Yo me pego una trasnochada, altita Casi me termino la amnesia completito Pero lo dejé porque ya la debí ahí Quería el terror nocturno ¿Esto me va a sacar de la misión? Reach the Maroon Hideout ¿Esto es para salir a la misión principal, altita? ¿Sí, no? No, Stitch, me vas a tirar todo Loquillo ¿Vos sos loquillo? Supongo que sí, porque esto no tiene que ver Claro, side activities, esa parte Acá me estaba molando la principal Porque ya que estoy de paso acá voy a hacer esto Dale, dejá de dar vueltas, Stitch Sí, igual se me cortó el stream No sé si se habrá quedado Y este lo empecé Y al toque se crasheó todo Bueno, igual la otra vez te conté Que estaba leyendo el database Y se me crasheó solo leyendo eso Y acá ya ni me acuerdo que había pasado ¿Cómo se me crasheó? Bueno, bueno Te voy a tener que estar bajando acá de rato Como hoy De crasheado Quiere mimo el desgracío Le di mimo toda la noche Y que te coma toda la comida No te crashees, por favor Hola señores, ¿cómo andan? Esta alarma la he podido romper ya Sabotage 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 Ay, que me ven Maldición No, los esclavos no Hijos de fruta Morita Norita Bien Bien Muchachos, bien Ahí está el cofre ese Ah, estaba acá Bien, no se armó mucho el quilombo Como que no me compré nada de Armas Me re van a ver estos Ah, no, safe Ya te boté ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aguí, ay, ay! Y ya, ay, 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 ay! ¡Por ti Altita! ¡Salto de fe! ¿Podré...? Bueno, voy a hacer que el amo Dale... ¡Ah, me cago en la hostia! ¡No, hijo de fruta! ¿Cómo te atreves? ¡Qué garra acá! ¡Que no! Se la arreda dio a la pobre... ¿Solo estoy? ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡He buscado un buen escondite! ¡Solo genial! Get your luck Baila Stitch Es como decís amor Esta musiquita te hace bailar Baila Stitch Ah no, nada, nada El problema de la gente Ah, acá puedo comprar cosas, que boludo Ah, pero ahora no me quedé lejos Me quedo la de acá Corre perra, corre Ah Mansiones de las plantaciones En las vacaciones Por recuperaciones Y se fueron todos ¿Por qué me marca la mansión? Bueno, igual no la marca con color así que no puedo hacer nada ahora Esto está... Arriba La ratera Hola Stitch Deja de robar cámara Deja de robar cámara Y si subís... ¿Dónde carajaste? Estaba abajo y no lo vi Pedazo de balón Dale boludo Estaba acá, que boludo Jejeje Jajaja Ta tara ta 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 Bueno, ahora si me mando por allá Total Estoy cerqueta Creo que era por acá No, 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 no Adiós Me pegaré la vuelta con el barco a la próxima Visita el escondite de Maroon Para obtener equipamiento De repente estoy en la garna ¿Qué ha pasado? ¡Nio! Hijos de fruta Pero dejen de matar a gente, loco Voilà ¡Gracias! Era todo Que este pario Bueno Ah, mother fucker Muelto Vamos de nuevo ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? Muy bien ¿Quién está disparando? Están todos abajo Menos estos Corre, boludo ¿Quién está disparando? Todo porque quiero salvarlos, puta madre Ya la cagué Adiós Salió volando Bueno A tercera la vencida Dicen Hijos de puta Primero a ti Primero a ti ¿Eh? Ustedes no vieron nada ¿Qué se piensa? No 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 No, a la güera Maldición No hay cualca Agustín dio falta Escapen El río Rápido, antes de que traigas más enemigos Rápido, rápido Rápido, idiota No, boludo En serio Mirá como la cagué Subiste, desgraciado Bájame la cámara, desgraciado Casi se cae Asesinato desde la altura de 10 metros No miro Perdón, es lo que acaba de hacer ahora Un justiciero Es que lo es Si bien es la hermandad de los asesinos Es una hermandad que asesina para Viena Para la people Locations El gobernador francés tiene dos caras Bastián nos ayuda Pero la independencia de los Mahbong tardará Nooo 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 Noo Noo Nooo Nooo Gracias.